Le puedo dar esto o esto no se da. ¿Qué cosa? Llame. Sí, llame. Una chanahoría, de verdad. Está expresando a nuestro reloj. Nos está regalando cosas también, él. Ah, es como los porquitos de allá que le das cosas. A ver, déjalo, dime de oro. Yo le doy una espada. Está saltando. Se lo robo y todo. Sí, gracias, Mari. Mira, Redstone, que queríamos la vez pasada. Ya conseguí. Vine, vine. Es un chorro de cosas. Ya no puedo. Perdón, no era mi intención pegarte. ¿Pelotu? ¿Y te has aconectado otra vez, verdad? Ya no tengo materia, no tengo espacio. Pero gracias. Igual me la das lo... La puerta de miris está abierta. Híjole, lo puse. ¿Tienes toque de seda? Sí. ¿Puedes quitar el coso este? Sí. No traigo toque de seda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá con Mario. Estaba ahí. Yo voy dando, ahorita, 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 ahorita voy a tener aquí uno. ¿Tienes toque de seda? Sí, ahí está. ¿Tienes toque de seda? Sí, ahí está. Ya el tenía. ¿Tienes toque de seda? A ver, qué voy a dejar. Ay, no. ¿Tienes toque de seda? Ah, esto es casi en mí. Ya nos vemos, Mario. Bye. Jugamos luego. Y tiene todas las cosas robadas, ¿no? Ah, no, dile qué de esas cosas. ¿Me regalas este? Dile uno que me interesa. Te lo cambié por siete de oro. Mira. Sí, sí, te agarré uno. Agárraselo, agárraselo. No, no, no. Sí. Ese es de... Sí. Es que le dejé oro por el libro Ni que por un puerco Vamos a mí Estuvo bien chido, Mariel Estás dormida No he visto que también le van a poner una patita a la al esqueleto Miri A la patita de Miri, de la patita del esqueleto que hizo Miri Le romperon una ¿Verdad a tu casa? Mariel Sí Ok, me voy Aquí dejen estos barriles las cosas que... Ah, bueno Este y el de al lado Ok Yo me las llevo todavía para acomodarlas mañana Este... Llévate la nederita, me dan Y estas cosas Las plantillas A ver, déjame ver si puedo meterlo en algún lado A ver si este tiene espacio Aquí está Las plantillas Yo no las he usado Mira la nederita, así que yo la agarro Creo que por aquí tenemos Sí, agarraste la nederita No, esto No, esto Bueno, si agarré las plantillas para luego hacerlas, multiplicarlas A lo mejor la he echado hasta acá, ¿no? Mira, ven Ahí hay... Ahí hay... Aquí hay nederita Aquí está Aquí hay un moradito ¿Pongo ahí? Sí, ahí hay un morado Ya había puesto más ahí Sí Creo Bueno Ahí voy Me necesito mucho jugar contigo Están los puercos A mí también Bueno, pues Estamos hablando Bye Frances ¿Francés? No, no Ya sabes que Toda doble Ya, muy Oye, ahora Hay cuatro Dale Quiero levantar Déjame un chido de volar directo Gente, ya me voy Ahí estamos hablando Este, muchas gracias a los que se pasaron por acá Eh... Vamos a ver si... Ahora sí voy a hacer un raideo Vayan con... Uriel, la bloquea Ah, soy yo, verdad Es como... Uno tiene 4.5 mil Personas viéndolo Alguien que sea... Que esté viendo así Grand Theft Auto Es... Este, pues El rati Díganle ahí Salud, mándale salud Está Juan de Warzone Este... Díganle... Mándale... ¿Qué le mandan? ¿Qué le mandan? Corazones Mándale corazones Besitos, besitos Mándale besos en el chat Ahí nos vemos, dale Muchas gracias a todos Hasta luego Oye, quedaron Oye, quedaron Chau 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 Chau